Hola, quería contarles que somos el grupo de taekwondo de Quilmes. Nosotros tenemos un proyecto que es taekwondo solidario. Acá tenemos representantes de todas las categorías de Quilmes. Cintureles amarillos, tenemos también puntas verdes. Y chicos que recién están empezando y que han tenido muy buenos premios. Primero, segundos premios tenemos. Y ahora van a contar un poquito cada uno cómo les fue en la competencia. Hola, yo soy Ian, soy cinturón blanco. La pasé muy bien. Mi mamá no quiso venir porque no pudo. Y acá estoy con mis hermanas. Hola, me llamo Zahira y la pasé muy bien. Gracias a Sabón por nosotros. Déjame el trabajo. Hola, me llamo Mili y soy categoría amarilla. Y me gustó mucho el torneo. Hola, soy Lucila. Hola. Me llamo Camila Rodríguez, tengo 15 años, hago taekwondo hace dos años. Soy cinturón punta verde y todavía no competí. Estoy por competir lucha. Hola, soy Manuel Rojas, soy amarillo y salí tercer puesto. Bueno, lo importante para nosotros acá es que hayan pasado una buena jornada, que se hayan divertido y que lo hayan podido compartir con todas las familias, ya que nosotros lo que más apoyamos es la integración de la familia al taekwondo. Bueno, lo importante para nosotros es que hayan podido compartir con todas las familias y que hayan podido compartir con todas las familias.